¡Desaparecidas! ¡¿En dónde están nuestros desaparecidos?! ¡En dónde están! ¡Toda tu mamilada que te da tu contagio! ¡Si te da la dirección que te da tu maridad! ¡Porque de los ojos y ya no se dan nada! ¡Si te da la dirección que te da tu maridad! ¡Todo esto va con odio! ¡Adiós! 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 ¡Adi ¡A la defensa! 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 ¡A la defensa!